¡Suscríbete al canal! Él es administrador de empresas, da cursos de coaching y tienes una maestría en desarrollo humano. Correcto. ¿Cómo es que llega esta idea y cómo es que llega esta herramienta a manos de tus alumnos en el coaching y a manos tuyo? Porque es para todos, ¿no? Correcto, sí. De hecho, la visión de Biopolis realmente es de que haya un juego en cada casa, en cada universidad y en cada empresa. A partir de aquí, prácticamente se han mezclado dos pilares importantes, como se ha hecho este juego. Ha sido lo mejor de los juegos del último siglo, el siglo XX, como el Pearsuit, Poker, Pichonari y el Parchís. Y a partir de ahí, el otro pilar ha sido importante de los últimos 30 años, los últimos personajes más destacados en desarrollo humano y organizacional, como Víctor Frank, el de inteligencia emocional, Goleman, ¿no? Entre otros. Entonces, pues a partir de ahí, simplemente esta teoría, pero sobre todo a través de lo que es el juego, el azar y de una forma lúdica. Mi pregunta es muy sencilla, quizás, porque todavía no tengo el conocimiento, pero veo el juego. Me acuerdo del monopolio en ese entonces, en donde comprábamos hoteles y nos íbamos a la cárcel o mandábamos una carta, ¿no? Y ahorita lo que estoy viendo, no sé por qué tomé esta, bueno, dice relaciones, aquí es salud, profesión, el yo, la pareja, el ocio, el entorno, la suerte, el dinero y la crisis. ¿Cómo es que tenemos como una analogía, no? De lo que acabo de mencionar del monopolio, pero ahora es para nosotros, para el alma, se puede decir, para nuestro desarrollo personal. ¿Qué es lo que me va a aportar a mí un juego de estos? Decías, debe de haber uno en mi casa, debe de haber uno en la oficina, debe de haber uno en la escuela, claro, en la empresa o incluso en la escuela, ¿no? Con los maestros. ¿Qué me aporta? De entrada, una vida, bueno, una visión como mucho más amplia, ¿no? El hecho de que digas, oye, mi vida no nada más, muchas veces, este, las personas muy enfocadas a lo mejor al trabajo descuidan otras áreas, qué sé yo, una persona muy enfocada, pues a lo mejor descuida la salud o relaciones o pareja, ¿no? Entonces aquí lo que invita es de que caigas en cada una de las áreas y hagas una pequeña reflexión para que, esto está sobre todo basado en la rueda de la vida de Robert Dills. Ok. ¿Eh? Que es las ocho áreas de la vida, entonces, obviamente todo es sistémico, ¿no? A la que tú caes en una situación, la desarrollas a través de la tarjeta y luego pues la compartes de una forma X a través del equipo, entonces es esa visión, ¿no? Lo que te puede llegar a dar una cantidad de, una, este, otras áreas, tomar conciencia sobre todo. Por ejemplo, si nosotros podemos ver el tablero, podemos llegar a ver como si fuese un iris, ¿no? Un iris de un ojo. Entonces, este, a lo mejor si se puede ponerlo más de esta manera. Lo voy a poner así. Ecolecua. Entonces, si podemos llegar a ver esto, es como si fuese la simbología del iris, del ojo, que significa es que tomas tu conciencia y te das cuenta de cada uno de los cambios de lo que se va sucediendo en el, en el, en el taller, en el juego. Entonces, el juego se convierte en un taller. Correcto. Y al ser sistémico, aunque mi compañero de juego le toque algo de profesión y yo esté enfocada en la pareja, no hay manera que no me toque a mí algo de su información. Y es como, como se va balanceando, es lo que voy entendiendo. Va a ver, viendo un equilibrio. Si yo compro este el día de hoy, compro Biopolis el día de hoy, ¿necesito tomar un curso? Necesito que haya un coach conmigo o puedo ir interactuando con, con amigos sin que haya un previo coach. Ok, mira, yo lo comparo un poquito con un programa informático, ¿no? Que tú te empiezas allá, imagínate el Excel que lo agarras por primera vez y dices, wow, a lo mejor hay que seguir los primeros pasos, probarlo. Jugarlo y todo eso. Está pensado para que venga en la caja con instrucciones y que la gente lea las instrucciones. Incluso hay algunos videos que se pueden ver con algunos tips. Sin embargo, sí que es importante jugarlo con la familia y poco a poco tú lo vas desarrollando. Está completamente pensado. Si ya quieres un nivel así como más de expertise, pues sí, evidentemente, pues ahí es tener un modelaje, ¿no? En este caso, pues hacemos los talleres y uno pues ya va teniendo como más claridad de cómo, qué tipo de preguntas, por ejemplo, si está enfocado sobre todo a algún propósito o simplemente una cuestión para conocerse, ¿no? Para conocerse los demás, para conocerse uno mismo. Y uno mismo o romper hielo, a lo mejor estamos en un equipo de trabajo. Bueno, gracias a Dios estamos en una era diferente a la del monopolio, donde ya no hay tanta competencia. Venimos ahorita de una charla muy agradable con Alex Sluki, en donde comentábamos que esta nueva energía permite poder compartir, relacionarse de una manera más en bienestar y no en juicio y no en una frecuencia de crítica al gobierno, al vecino, al más allá. Porque ahorita con lo que me estás diciendo, se me antojó mucho, yo a partir del día de hoy lo voy a tener, aventarme a jugar con compañeras y compañeras y compañeros que somos terapeutas, ¿no? Para poder retroalimentar ahí los cursos o las mismas terapias. Pero también en familia, yo creo que o amigos o pareja. Y entonces donde ya no hay tanto juicio y en donde el único objetivo sea crecer, el único objetivo sea, esto no lo inventó, esto no lo inventó alguien que no supiera lo que hacía, ¿no? Esto al final son verdades universales y como dices, al ser sistémico no hay manera que no vaya a checar con uno o con otro o que no te cheque, porque lo que te choca, te checa. Entonces, con ganas, con actitud de herramienta, creo que puede ser algo muy valioso. ¿Cómo puedo conseguirlo? Bueno, pones en contacto con un servidor a través de la página o de Facebook o de la misma página, ahí están los datos, en trainingtools.com.mx Y ahora que comentabas el tema de jugar, yo lo he jugado con mi familia y ha sido una experiencia muy bonita. El hecho de, normalmente, a mí me llamó la última vez que jugué con ellos a los niños, ¿no? Por ejemplo, tengo sobrinos de 4, 6, 7 años que normalmente no se toman en cuenta en las tertulias de la familia, cada quien están ahí con sus iPods o por ahí, ¿no? Jugando y en cambio, pues mira, no sé, toca una carta como diciendo, oye, pues cada vez te gustaría ser de grande, ¿no? Y el chaval, pues encantado, poniendo ahí un dibujo y los otros ahí cotorreándole al otro. Entonces, pero es una manera de, oye, pues a lo mejor el tío o el papá, oye, ¿cómo crees que eso es lo que...? Sí, sí, a partir de aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí. Oye, Marco, con el limitante de tiempo que tenemos, a mí me gustaría invitarte para que puedas venir quizás la próxima semana, nos tendríamos que poner de acuerdo con la producción, y yo me comprometo a jugar el juego. De tal manera que podamos incluso jugarlo aquí, que la gente nos pueda ver interactuando, y que podamos leer alguno de los, este, bueno, varias de las tarjetas. Sí, 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 sí cursos que estás dando de coaching, cuéntame bueno en este caso el único ahora el curso abierto que tengo es el próximo sábado pasado mañana es el taller de biópolis, mañana mañana entonces si es de 9.30 a 2 de la tarde va a ser en la colonia Condesa y va a ser prácticamente el taller de hecho ahí va a ser interesante porque son dos consultorías medianamente importantes de México en las que van a estar también conociendo el juego para también posteriores aplicaciones ¿para empresarial? Sí, básicamente para empresarial. Este curso de mañana es básicamente para empresarial. No, está abierto, totalmente abierto, pero bueno especialmente van dos personas que ya tenían mucho interés en conocerlo, que nos conocí en un congreso en León y pues ahí vamos a tener el curso abierto entonces y pues los datos los mismos en trainingtools.com .mx Ahora, de todos modos me puedes decir ¿qué parte? ¿en dónde es? ¿de qué hora? de 9.30 de la mañana a 2 de la tarde este en Aguascalientes 300 203 esquina Nuevo León Aguascalientes 203 esquina Nuevo León son ¿cuántas horas? son 10, 11, 12, 12, 12, 4 horas y media 4 horas y media sí, realmente empecé sí, de 9.30 justito y bueno pues encantado ahí será un grupo reducido también es un momento como para compartirlo y este y es muy bonito se pasa el tiempo volando eso es lo que siempre pasa también eso eso es eso es importante darle valor al tiempo más que una medida yo creo que cuando cuando nos va bien cuando nos estamos alimentando de algo definitivamente no hay manera que no se vaya bien como ahorita que ya producción y Irving me están haciendo así ah ok después de la novatada aquí está cerquita Gerardo que por supuesto les manda muchísimos saludos les recuerda que el día de hoy es Gerardo 1.440 1.440 minutos por la paz ahí los espera y bueno esta fue mi novatada de a mi solita me encantó que estuvieras aquí en la paz y pues espero que que vengas yo el día de hoy me llevo el juego sí lo compro este lo veo lo juego y en tu próxima visita vamos a interactuar un poco más con esto estamos ya a punto de que me corten muchísimas gracias por venir gracias es viernes cuídense mucho bendiciones este fin de semana a todos un abrazo no sabía por qué ni me preguntaba esta vez